Es así, los gustos de Ariel Pérez, venga a la salsa No hay gustos que no son gustos, son disgustos lo que gustan No no lo mando a Chicago, ni no Siempre la mayoría, siempre Ariel Pérez, gracias Tiene la razón, los amigos de Pasanquillense Fíjate, que bueno No es la mayoría Eso yo siempre digo Se pueden tener Lo que le gusta Niños de Grisal Sensación traviesos Superhomber RKS Venga a la salsa Esta noche para ti la presencia de Ariel Pérez Para la cadena Willy Y el pequeño Brian Para el gusto San Miguel de Lapa Se hicieron los codores Llegaron los malditos vagos Para la cadena Que varía en Pérez de Braza Yo lo comí todo La famosísima nena La chica es la de mi pachurro Los codores Fue de un gusto, viene el disgusto y hoy Toma una banda placenta para Chupín de la Villa Tus errores Siguiendo la huella del caballero Al más sabroso Los codores De fuiste un día Zamoray Va a ser muy Ariel Pérez Para el gusto Llegaron los arcángeles Te hicieron los codores Como dice Vengan mis de cerca Vengan mis de cerca Vengan ese piano Vengan ese sabor La gente de Tebocán Puebla presente Llegaron los negros blues Esos parientes hombres Para el gusto Se hicieron los codores Oye, mula Esta noche en la presencia del caballero Dice Sonido para Changaro San Miguel Tilapa presente Que llegó mi gente de San Cristóbal Sí señor Para el papín Ese perió normal El sonrisa El famosísimo Braulio Que sabor ¡Aaah! Y en los niños Sincerados San Miguel Tilapa presente Y llegó allá El amor Se hicieron los codores Los gustos Dariel Pérez Dice El colombiano Corazazo Y que salta Aniel Noche para ti La presencia de Aniel Pérez Dice Para la gran organización EPPK Por la César Pérez Delirreina Los niñas sin amor Para Juan El rey Serraúl Angelitos de Quizá Quiero mis legados Los reyes De saludos Los pequeños Arcoiris Dice Para el famosísimo Jack Para los traviesos De Deacambilco Para el Grande y los validosos Creces Le hicieron los codores Con la César Pérez Con la César Pérez Y que por San Guayabas Me fuiste buscando Taraja Es Juanito En la Benito Para Creces Creces Y los Creces Y Pérez Y Pérez Y Pérez Y Pérez Esta crema De Para mi grandes amigos Los EPP43 Los dos Jusco Ángeles sonideros Para el Jusco Esa noche con Ariel Los maridosos Los treces Mi gusto Viene mi gusto Y hoy Te arrepiente De tus Los Creces Y Pérez Para el Jusco Los palucas Los reyes Se hicieron los codores Se hagan Música 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 Música